Se presentaron un hecho lamentable en la vía Cabrera, se presentaron dos lesionados, un caso de intolerancia, inverso en el consumo de licor, en este se dejaron a disposición de autoridad competente, fueron con asma contundente, en donde nosotros estamos convocando a la gente más para estas festividades que se acercan de Sembrina, que son muy bonitas, que compartan en familia, que no lleven a hechos violentos como este tan lamentable y que posteriormente estas personas fueran privadas de la libertad, fueran dejadas a disposición, van a tener un proceso judicial y lo que estamos recomendando es que lleguen a los casos de intolerancia como este y no se vuelvan a presentar. ¿Usted tiene resultados relacionados? Sí, dos personas, un ciudadano de 21 años de edad y el otro de 49, que posteriormente fueron dejados a disposición de autoridad competente como tal. Es un caso de intolerancia, como le digo, están partiendo en este establecimiento abierto al público y como le digo, es un caso de intolerancia y ya se dejó a disposición de la autoridad competente, lo que uno conlleva es que no se vuelvan a presentar casos lamentables como este. En ocasiones, cuando en estos casos, está en materia de investigación, pero en sí son casos muy sensibles que está en gesto el consumo de licor y conllevan casos de intolerancia y que vienen de problemas muy familiares, de vecinos, amigos, que acá y siempre estamos mirando en todo el departamento, los casos de lesiones y homicidios son entre conocidos, entre amigos, familiares, que llevan, que desafortunadamente los casos de intolerancia son los que llevan el 90% de los homicidios y lesiones en todo el departamento, no solamente aquí en el municipio de San Gil. Tenemos un otro lesionado de la Villa Olímpica, viene especialmente el día sábado, en días de la noche, una zona boscosa de la Villa Olímpica, saliendo de la Villa Olímpica, donde comunica a la avería del Juevito, resulta una persona lesionada que fue trasladada inmediatamente al hospital, en esta persona presenta varias lesiones con asma blanca, estamos en materia de investigación verificando el agresor y posteriormente a la altura con este ciudadano que lo agredió, estamos verificando la situación en materia de investigación, el ciudadano ya está lesionado, ya está estable en el hospital y ya está en la investigación con las autoridades competentes. No es recomendable, en especialmente este caso, que pues ahí en una zona boscosa, muy oscura, ya casi llegando a un camino que va hacia la vereda del Juevito, no está, estaba en alto grado de licoramiento, el ciudadano que se resultó lesionado, estamos en materia de investigación que lo agredió. Entonces, antemano, como le digo, en estas festividades la gente, tenemos que ser más tolerantes con nuestros seres queridos, que el consumo de licor se sepa controlar, ya que casi todos estos casos lamentables que tenemos de violencia están inversos del consumo de licor y los casos de intolerancia. Entonces, que nosotros compartamos más en familia, con nuestros seres queridos y que seamos más tolerantes porque ya desafortunadamente todos los grados de violencia que tenemos en nuestros municipios y casi en el departamento son casos de intolerancia con nuestros seres queridos o nuestros amigos, los más allegados. Un vehículo taxi con una camioneta, en este vehículo, la camioneta que iba conduciendo, la camioneta emprendió la vía, donde colisionó con el taxi, con la red de apoyo, los taxistas, si se ha un encierro indebido para que, si se ha un procedimiento como es, como repito, el conductor huyó con su vehículo, posteriormente fue inmovilizado los taxistas y la Policía Nacional, donde se le hicieron todos los procedimientos que se ve en ese caso, se inmovilizó el vehículo, la persona dio grado 1 en alcoholemia, se le hizo todos los exámenes, todo lo correspondiente inmovilizado el vehículo y los compañeros correspondientes en este caso. Este caso fue solamente de latas, no hubo lesionados, en el caso de lesionados, la persona ya va capturada, si huye del sitio, si está en estado de humildad, va a ser privado de la libertad en su momento y va a tener un proceso judicial, en este caso lo va a tener el código de tránsito, donde tiene unas multas muy altas y va a perder prácticamente su licencia de conducción. Gracias.